Y este episodio de Porqué Ajá quedó así de lindo y bello gracias a nuestros superaliados de Whiplash, quienes han digitalizado cada una de nuestras ideas con el mejor contenido, diseño y tecnología. Whiplash trabaja para todo el mundo y con todo tipo de marcas, no hay ninguna pequeña. Gracias Whiplash y gracias a ustedes. ¡Seguimos! ¡Ah, hola! Bienvenidos por Pajaceros y a todos los que están en este podcast. Los que han llegado por primera vez, los que ya han repetido, los nuevos, los veteranos y todos los que están por llegar. Estamos muy contentas porque el día de hoy nos acompaña una Miss demasiado bella que siempre le pregunto si no le duele la cara y me ignora. Me dice, ay, Daniela, ya, o sea, por favor, deja el fastidio, qué fastidio. No, mentira. Pero lo hace bien, lo hace de buena nota. Así como deja el fastidio. Pero bueno, está con nosotras Mariem Velasco que ustedes, si son venezolanos, la tienen súper bien ubicada porque nos trajo una corona a nuestro país. Y también, si son misólogos, también la tienen súper ubicada. Y si no la conocen, prepárense porque esta mujer es una belleza y está acá en Porqué Ajá. Estamos muy contentas. Y Mariem, gracias por estar acá. Ay, gracias a ustedes. Qué emoción, de verdad. Ya les dije, ustedes son el dúo dinámico y yo me encantaba escuchar su podcast. Y bueno, gracias por invitarme por fin a Porqué Ajá. Cuéntanos cuál es tu primera percepción de nuestro podcast. O sea, lo escuchas y tú dices, ay, me quiero tomar un café. Ay, no, me quiero tomar un vino. Ay, no, quiero salir a rumbia. Ay, no, estas tipas son fastidiosas. Tu primera, lo primero. Puede ser todo menos la última. O sea, con gusto de todo menos lo de la última. Ay, nunca ha pasado. No, yo te estuve estoqueando, yo te estuve estoqueando también y me encanta tu vibra, me encanta lo que haces. Este es tu primer podcast. Sí, mi primer podcast, correcto. Ya me encanta, me encanta. Sí, ya hice un like con Dani, pero este es mi primer, primer podcast. Tú primero, me encanta. Me encanta. Porque, ¿sabés qué? Somos las primeras de varias personas. Entonces, eso quiere decir algo. Y gracias por los halagos que nos dijiste. Estuvimos hablando con Mariem antes porque Dani no hizo la tarea que tenía que hacer. Te voy a mandar al frente. Estuvimos hablando con Mariem y, bueno, me estuvo diciendo que nos consume, que ella también está haciendo proyectos similares. Y yo lo que digo es que no puedo creer la edad que tiene. Es una bebé de 21 años. Yo, para mí, o sea, leí que tenés 21 años y dije, sí, pero digo, vos te sentís de esa edad y qué me dijiste vos. Mira, no, no, yo no me siento de 21. O sea, a veces es complicado porque, ¿sabes que cuando eres muy pequeño? Bueno, no muy pequeño, porque yo no creo que soy muy pequeña, pero cuando eres chamo o eres una chica, bueno, tú dices, quisiera tener más edad. Cuando, sobre todo en este mundo, no, lo digo en serio, Dani, o sea, en este mundo, tú sabes que a veces te dicen que... Cuando uno es adolescente, necesito ser, cuando sea adulta, voy a manejar por toda la ciudad escuchando música. Voy a vivir sola. Claro, claro. Voy a vivir sola y voy a comprar mi casa. Bueno, tú piensas eso y además porque cuando empecé en el mundo de los concursos de belleza, todo el mundo te decía que tú estás muy chama, tú no puedes entrar ahí. Y yo, bueno, cuando se dé, se va a dar. Y como te estaba contando también, el medio, este mundo siempre te da como un plazo, te ayuda a madurar porque aprendes lo que muchas chicas aprenden en poco tiempo. O sea, lo que aprenden chicas en miles de años, bueno, o en años, tú lo aprendes en tres meses. Aprendes a desenvolverte. No, yo te veo a ti y te lo dije también fuera de cámara y Mariem, 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 ya tuvimos esta conversación. No importa. Qué fastidio. La señorista, la señorista Velasco. Ella, tú das una primera impresión de una mujer más seria, más centrada, súper serena, no sé, más grande de lo que verdaderamente es tu edad. Pero creo que es un tema de actitud y creo que es un tema de elegancia. O sea, ya yo te dije, fuera de cámara también, que hicimos el live el otro día con las otras Miss International y Mariem se sacó como la peluca o se la pulso. No sé cómo fue la cosa. Porque no, Chama, yo quiero rumbear, yo quiero comer, yo quiero echar broma. Y yo, mírala. No, seguramente en el podcast también me quito la peluca. Porque la gente ve a otra peluca. Pero cuál es tu concepción equivocada, qué es lo que la gente piensa casi siempre de ti, que está bastante alejado de la verdad. ¿Es esto que te digo? Sí, puede ser, pero bueno, la gente piensa que soy odiosa. Piensa que soy, mi hermana dice por ahí, clásico. Sí, es cierto, la gente piensa que soy odiosa, pero es que realmente no soy, o sea, no soy, no sé, yo soy bochinchera. O sea, o me gusta. En confianza, en confianza, sí. En confianza, entonces, también lo que aprendí es que la gente se hace una imagen, es como cuando yo veo a una celebridad que me encanta. Y yo creo que ella puede ser como, no sé, puede ser cariñosa, o hago una imagen en mi cabeza de lo que ella puede ser. Y cuando la conozco es todo lo contrario. Entonces, no está malo que la gente piensen que soy odiosa o que piensen que soy seria, porque es que así es mi personalidad. Pero bueno, no soy odiosa, solamente que tengo, si soy una persona como prudente. No, y a ver, puede ser que la percepción de algunas, de las personas, por cómo te ves. O sea, como que tu look quizás sea de una manera u otra. Eso es lo que te voy a preguntar. Si es más físico, resting, resting, karakuki, ¿sabes? Pero eso digo, yo también les pregunto, te pregunto a vos, Dani, si vos también tenés una percepción de algún tipo, tipo de estética, que tiene una personalidad de una manera u otra, porque recién mencionabas las celebrities, las celebridades, como que hay algunos que te inspiran, que decís, ay, debe ser muy cool, no sé, no sé, Steve Harvey o, no Steve Harvey, algún otro, Jim Carrey, algún comediante. Y yo después los entrevisté y eran serios de negocios y yo como que cualquier cosa. Ah, pero ¿qué crees que es lo tuyo? Yo después doy mi opinión, pero ¿tú qué dices? ¿Qué crees que es lo tuyo? O sea, si es tu cara, si es tu actitud, si es tu fisionomía, ¿sabes? O si es que simplemente la gente tiene preconcepciones ya establecidas con mujeres bellas como tú, no sé. No sé, yo no creo que sea eso. Tú sabes que alguien una vez me dijo que ese es el mal de las mujeres bellas, que le dicen que son odiosas. Claro. No, pero algo malo tiene que tener, no puede ser. No, yo creo, yo creo que es que, o sea, yo siempre en un sitio donde no conozco a personas o no estoy en confianza, me comporto un poco más recatada, o sea, pienso más mis acciones, no sé si es eso, o sea, es que no lo he descifrado todavía, porque, no sé, o sea, yo procuro, soy una persona educada, o sea, yo donde yo llego, yo saludo, sonrío, siempre estoy sonriendo, sin embargo, o sea, tengo buenos días y tengo malos días, entonces hay días en los que sí me doy, hay días en los que no me doy. ¿Ah? ¿De qué signo sos? Ah, Scorpio, Scorpio. No tengo mucha idea. No, yo sí tengo idea, yo sí tengo idea, mira, mi amor, yo sí veo, yo sí creo, ay, perdón, la va a ir pasando, no sé qué hice. Yo sí creo en el horóscopo, yo sí creo en el horóscopo y, sí, sí, bueno, no, creo, creo, pero sí lo leo y sé más o menos que cae, o sea, no sé, como un hobby y yo creo que tiene que ver mucho con mi signo, los Scorpios son así como misteriosos. Misteriosos. Ajá. Sí, yo tengo como que conocimiento y si vos crees, encima creo que si vos lo crees es que también lo personificás un poco, como que, ah, me gusta, me gusta el misterio. Yo, yo, yo te voy a decir mi análisis de ti. Yo creo que como tú eres una mujer muy elegante, porque eres muy, muy blanca, o sea, tienes unos contrastes, no puedo decir contrastes hoy, tienes unos contrastes muy bonitos de piel, con pelo y eso, y también tienes esa compostura tan linda, como dices tú, que te comportas un poquito más recatada, creo que puede ser eso y la gente no te siente tan cercana, a pesar de que siempre, estás sonriendo, pero puede ser que la gente piense, ah, no, es porque es Miss y está preparada para eso, pero creo que puede ser eso, o bueno, hablo de mí, porque la mayoría de las mujeres que yo veo que son muy elegantes, no son tan bochincheras a nivel público, y yo no te había conocido nunca, bueno, Zoom to Zoom, sabes, no te había conocido ni siquiera de esa manera, pero yo sí creo que es como lo que dices tú, Mari, que también hacemos asociaciones con nuestro pasado, tanto con las celebridades como con Mariem, uno hace asociaciones con gente, habré yo conocido a alguien que era como esto que acabo de decir de Mariem, y entonces te asocio directamente con esa persona, y ya tengo como ese concepto de ti que está equivocado, pero díganme ustedes si no es demasiado chévere después probar lo contrario, a mí me encanta que me digan cosas así, pero de bueno, de bueno, no de malo. A mí me han dicho, me han dicho de bueno y de malo, ayer justo leí en Instagram que estaban poniendo, ay, yo pensaba que ella era más fina, y yo, no, soy bien gruesa, no pasa nada. Sí, porque, porque ves, quizás por mi tipología, la gente piensa que yo soy una rubia, así toda, y no soy, claro, y toda, y más bien yo toda mi vida he luchado con eso, porque yo no quiero que me cataloguen como una tipa inalcanzable, sino mucho más accesible, entonces, no lo sé, no me importa, me gusta sorprenderlo, y no me importa, que genere, como que genere comentarios, para bien o para mal, pero bueno, me interesa más Mariem que mi historia, así que ya yo me callo y sigo hablando. Pará, y yo tengo una pregunta, sí, a mí yo tengo una pregunta como que al revés de lo que te preguntó Dani, y qué es lo que sí te gusta que se hable de vos, o como que por qué te gusta ser mencionada, por qué tipo de labor, cualidad, cosa que, o sea, más allá del Miss, porque obviamente eso ya lo tenés de por vida, pero qué puede ser que decís, bueno, a mí me gusta que me comparen o me describan de esta manera. Mira, mucha gente, mucha gente, así como hay gente que, bueno, de hecho hace poco, eso era lo que quería comentar rapidito, hace poco una persona que conocí, que no había conocido por redes, yo creo que tú lo conoces, él es de una cuenta, él es psicólogo, tú sabes, tú debes saber quién es el psicólogo. Jorman, ah, sí, Jorman es con pinches, sí, 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 sí. Claro, él me dice, es que, es que mira, hay veces en las que yo no veo los mensajes por Instagram, y no es porque yo no sé, no es porque, ay, pues sí, no quiero responder, sino que simplemente se me olvida. Tengo una vida, uno tiene una vida. Se me olvida, exacto, entonces leo el mensaje y yo, ay, qué lindo, en la mente, y después pienso que en la mente le respondí, me salgo del libro, y de repente, bueno, nunca, dos semanas después me irían respondiendo, hola, disculpa, después sin querer, no sé qué, eso me pasa, eso me pasa muchísimo. Entonces, él me comenta que él pensaba que yo era odiosísima y que yo era inalcanzable, que nunca iba a lograr hacer un live conmigo, y yo, bueno, después le escribí, como mira, no fue, no fue intencional, simplemente es que, mira, la gente se hace unos cuentos, una novela, cuando, sí, cuando alguien, como cuando te estás saliendo con alguien y entonces no te responde, entonces ya tú piensas cualquier cosa de que alguien me dice, quién sabe, es tal cual, y bueno, así como hay gente que me ha dicho que soy odiosa, hay gente que me dice, muchísima gente que me dice que soy dulce, que soy dulce, que soy muy accesible, que soy muy amable, y bueno, esas son las cosas con las que yo me quedo, me gusta sentirme, sentir claro, por supuesto, eso es lo que yo, con lo que yo me identifico de las personas que me siguen y quienes han estado allí desde que, bueno, desde que empecé a ser notoria públicamente, pues ellos creen eso de mí y a mí me contenta y yo sé que es así, pues eso es parte de mi personalidad. Pero, y está bien, porque al final lo que resuena contigo también es lo que tú quieres ser, es lo que tú quieres proyectar y cada quien se fija, es lo que te digo, cada quien se fija en lo que le da la gana, fíjate que tú me dices que puede ser que la gente te, que te decían que eras odiosa, pero yo no siento que ser odiosa quita que seas dulce, o sea, yo nunca lo pensé, yo nunca pensé que eras odiosa, sino que eras de estas mujeres que son más protocolares, sabes que hay mujeres que son como más, buenas tardes, sean todos bienvenidos, eso, eso, pensé que eras que así era lo que yo me imaginé. Eso no está mal. No, por eso, y tampoco está mal ser odioso, porque yo también siento, porque la persona que es odiosa no es odiosa con todo el mundo, es hasta odioso selectivo y por algo también debe ser odioso, ¿no? ¿Quién sabe de qué se va protegiendo o qué es lo que ha pasado? Pero yo también creo que a ti te debe encantar cuando hablan de esta iniciativa que tú tuviste de los cuentos en Spotify, que no sé si lo seguiste haciendo porque me dijiste que tuviste muchas complicaciones, pero fue como un podcast, no con el tema de los cuentos, los cuentos si siguen o no. Bueno, fue, lo hice en formato podcast, bueno, le dije podcast porque lo hacía por Spotify y en SoundCloud y en otras plataformas. Pero bueno, lo empecé y honestamente con el tema de la universidad tuve que pararlo porque como les dije no tenía ayuda y entonces me complicaba y entonces el audio sonaba feo y yo estaba ahí, tú sabes, variando. Sabemos que el audio es feo, tranquila, la padecemos aquí. Entonces ustedes saben cómo es la cosa y entonces al final decidí, vamos a, lo voy a dejar para después, pero la gente, yo caló muy bien, a la gente le encantó, de hecho eso me hizo, me motivó a seguir haciéndolo, pero está en stand-by, así que al menos hasta que la cuarentena o la cosa de clases desde casa esto pase, bueno. Y a mí me encanta, a mí me encanta y es como un tipo, vos te, o sea, en tu Instagram dices storyteller, te consideras como, como storyteller, exacto, y entonces a vos te gustaría como seguir haciendo eso, contar historias, como narrar, digamos, y entrevistar, ¿de dónde surgió eso? Bueno, el storytelling, el cuentacuentos, yo empecé como cuentacuentos a los cuatro años, más o menos, o sea, empecé en una fundación y que se llama Bichito de Luz y bueno, allí pues te enseñaban, ellos promueven la lectura a través del cuentacuentos y como eso formaba parte de mí, bueno, yo soy, o sea, creo que todos tenemos una historia que contar y todo el mundo puede ser cuentacuentos, todos tenemos, todos sabemos o tenemos algo dentro de nosotros para, para echar un cuento, o sea, eso es algo que tiene el ser humano desde toda la vida y por eso fue que decidí tomarlo como mi proyecto social, pero hasta que bueno, hasta que me canse pues, porque me parece algo muy bonito, sí, y bueno, así dice, yo era como obsesiva de los cuentos, sí, eso, eso, eso también, Dani, pero yo era, yo les quiero contar que yo era obsesiva de nena chiquita, de que si yo, a mí no me contaban un cuento, yo no me podía ir a dormir y mi papá, que es hijo único, que la verdad nunca le habían contado muchos cuentos, como que muy, se inventaba unos cuentos horribles de como que, me decía como que estábamos con el, con la Ferrari, y yo tipo, ¿qué es una Ferrari a los dos años? Y él como que se hacía los cuentos que para él eran increíbles y la chica con el chanchito, o sea, mezclaba los chanchitos con la, con la caperucita roja, o sea. Aplauso, aplauso a tu papá por creatividad, Mariela, tú sabes lo complicado que es, mi mamá también es experta en esto, ella se probaba ropa cuando nosotros éramos chiquitos y nos metía a los tres en el caberino, no sé, el probador, y nos echaba un cuento, entonces iba, buscaba ropa y echaba cuentos, pero yo creo que eso, y qué bueno que lo retomes, Mariel, porque la, creo que hoy en día con todo el tema digital, los chamos cada vez leen menos, y bueno, uno también, no lo va a echar solo la culpa a los chamos, leemos menos porque, porque la vida va mucho más rápido, y a mí particularmente, no sé si es una cosa de la edad, pero me está dando, me da mucho sueño también ahorita leer, no sé si es que la historia no es buena, o qué carrizo, pero me da, y que, bueno, dos páginas, me relaja mucho, sí, pero una buena historia, y eso yo lo he tenido como 10 veces en mi vida, que me he leído un libro, porque a mí sí me gustan las historias, me gusta en el cine, me gusta leerlas, ¿no? Y una buena historia, no puedes parar, no puedes parar, me puedes decir mentepollo, todo lo que les dé la gana, pero lo que fue para mí Harry Potter, lo que fue para mí La Casa de los Espíritus, lo que fue para mí, o sea, tengo, tengo muchos libros, como Agua para Chocolate, Soy Romántica, como se dan cuenta, Romántica y Fantasiosa, pero no me gusta la ficción de dragones, eso no me encanta, pero me gustan las historias, me gusta una historia que me inspire, ¿cuál es tu libro favorito? Me gusta, o sea, yo tengo mil años que, de verdad que no leo por placer, y lo que hago es leer puro, solamente para la universidad, últimamente, pero sí, a mí también me gustan las novelas, me encantan, hay una que soy, pero esto sí, es como el chick flick que es tomó más, pero de novelas, no te vamos a juzgar, se llama, esta noche dime que me quieres de Federico Mocchia, que es el que escribió a tres metros sobre el cielo, pero me fascina, o sea, esa historia está muy buena, un poco, si se lo quiere leer, le hace lo que vale la pena. ¿Ese es tu libro favorito? ¿Es el libro así que libre, no? No, no. Puede ser, puede ser un placer culposo, eh, igual, o sea, aquí, aquí nadie te va a juzgar, porque aquí hemos hablado de mentepolladas muy top, o sea, yo veía a Jane de Verge, que es una novela en inglés, chaucera, y no pasa nada, era mi placer culposo. A todos tenemos un placer culposo, sea lo que sea, y este, mi placer culposo, o sea, para las personas que, que saben de lectura y toda esa cosa, tú sabes, cuando uno dice, cuando hablas con alguien que lee Gabriel García Márquez y Mario Vargas, yo sé, todas esas cosas, que está bien, porque a mí me encanta, es Harry Potter, yo amo Harry Potter, me encanta. ¿Harry Potter es tu favorito? ¿Sí? Oye, no, mira, mi favorito es uno que se llama El Amante Japonés de Isabel Allende, porque la protagonista, la protagonista tiene el mismo apellido que yo, pero es con Velasco con B de burro, y me gustó, me gustó mucho. Dijiste, soy ella, yo soy ella. Ah, sí. No, es una, es una viejita, ustedes lean, es una viejita, así que no soy yo, pero solamente me gustó que haya utilizado un apellido bello como el mío. Igual que he fregado, he fregado a escoger película favorita, libro favorito, yo nunca soy capaz, así que no pasaba nada. Sí, 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 no pasaba nada. No, no, y yo les quería preguntar, porque muchas veces el libro es, perdón, perdón. No, no, lo que quería decir es que, como desde pequeña siempre he leído, yo tengo miles de miles de miles de cuentos favoritos, entonces es como, siempre me agarran como desprevenido, no sé si es que no soy buena lectora, lo admito, puede ser, todo el mundo tiene que tener uno, pero yo creo que no sirvo para eso. No, yo tampoco, tranquila, no. Mira, les voy a recomendar, porque mi esposo, yo siempre, a veces digo novia, depende del día, mi esposo ha creado una cuenta con un amigo. Yo lo sigo. Sí, se trata de justamente esto, ay, gracias, se llama What 3Y, What, número 3, Y, W-H-Y, y es, o sea, más que hacerle la promoción, es porque justamente ellos se empezaron a leer, tuvieron como un club del libro y mucha gente le decía, como que la verdad es que no se me ocurre o quiero volver a leer un libro y como que estoy atravesando por este momento y quiero un libro que me haga sentir de esta manera, entonces ellos como que sacan fotos de un libro, ponen las cosas que más resaltan, la temática, y bueno, y la gente ahí como que va eligiendo. Pero les iba a decir, está cool y creo que no hay tantos reviews o tanta cosa, información sobre los libros como lo hay de películas que como que, bueno, ya tiene un párrafo cada descripción de Netflix que más o menos entendés de qué va y las fotos y como que tenés ocho mil maneras de entender de qué va la cosa. Pero, pero bueno, iba a hablar sobre el tema de película versus libro, que eso también a veces puede ser como controversial, porque creo que, no sé, nosotras con Dani somos re cinefilas, nos encanta todo el cine, pero bueno, hay libros, yo hace poco tuve una experiencia que me leí, Life of Pi, que en inglés es... Sí, la vida de Pi, sí, de Pi, la película. Sí, sí, sí. La vida de Pi, algo así. No, pero, nada, tiene otro nombre en la película, pero bueno, no sé, ponele. Poco, poco. Entonces, es como una travesía increíble, una cosa que tiene que ver. Pero, digo, el libro fue muchísimo mejor que la película, o sea, la película fue encantadora, tiene unos visuales divinos, pero el libro a mí me llevó en un viaje increíble, me encantó y justo estaba atravesando lo de mi accidente y fue como justo para sentirme bien. Es que es muy difícil que una película le llegue a un libro. Creo que la única vez que yo quedé satisfecha fue con El Señor de los Anillos, que me tuve que leer El Señor de los Anillos para la universidad y no lo disfruté ni un poquito. Pero... ¿En serio? Sí, es que honestamente creo que eran porque eran muchos personajes y yo con el tema de los personajes me da la chiripiorca y no... O sea, me pierdo muy rápido. Bueno, Game of Thrones lo empecé a leer porque me quería ver, o sea, ya me estaba yendo la serie y dije, nada, estos libros deben ser la muerte. Entonces empecé con un librito a escribir personajes. Chuchito, Pepito, Menganito. Después Chuchito no aparecía más nunca sino en la página 400. No. Tú me puedes creer que yo ni le leí Game of Thrones ni tampoco la he visto. Yo tampoco, baby. It's ok. Somos dos de, no sé, en el mundo entero. Ay, se me cagó. El 1%. No, pero igualmente te la meten por todos lados. Entonces ya sabemos de qué se trata. Qué feo, qué feo. Qué feo. Horrible ese chinazo que me acabo de mandar. Pero bueno. ¡Ah! Y lo cantaste solita. Yo lo dejé pasar como agua bajo un puente, pero tú lo agarraste solita. No, bueno. Pero es que Game of Thrones, a mí tampoco me gusta la ciencia ficción, honestamente. No es mi género favorito. Pero cuando yo empecé a ver Game of Thrones, que ya yo creo que lo he contado acá, yo estaba pasando por una ruptura novial. Y no tenía internet y no tenía nada en la casa. Y mi hermano me vio ahí toda... Y mi hermano estaba ya viviendo con su... La que es su esposa. O sea, estaba quedando esos días con su esposa. Y yo me estaba quedando sola aquí en mi apartamento que le estaban todavía remodelando mil cosas acá. Y mi hermano me dice, mira, tengo estos DVDs. Yo sé que esta serie tú la ves así y no te llama la atención, pero te va a encantar. Mira, cállate que no me terminaba de ver los capítulos enteros porque yo quería alargarle la vida a la serie porque no tenía, número uno, nada que ver. Y número dos, de verdad, está muy bien hecha. Lo que pasa es que si tiene esta parte de ciencia ficción que no te parece atractiva. Y yo no sé si a ustedes les pasa, respóndanme esto, si les da como un ataque de rebeldía. Que si todo el mundo está haciendo algo, ustedes como que, mira, no me da la gana, chico. No lo voy a hacer por presión social, ¿vale? No caigo. ¿Sí les pasa? Puede ser. Bueno, el último ataque de rebeldía que pensé que me iba a durar fue el TikTok. Y al final me lo abrí. Y ya soy tiktoker, o sea, hago todo. Te entregaste. Te entregaste. Bueno, sí, qué sé yo. Y también por el género, ¿no? Como decís, Dani, la ciencia ficción a mí como que tampoco me llama mucho. Porque si bien puedo apreciar los visuales y eso, lo que tiene Game of Thrones, unas producciones increíbles. O sea, a nivel de aprendizaje y todo de lo que es cine y visuales es como top, top. Pero no sé, o sea, y también como que yo soy de que le veo algo y me agarran, y sueño con eso, como que me agarran pesadillas. Y Game of Thrones no es nada en life. Yo pensé que era como un Harry Potter un poquito más avanzado. Y tipo, no, no. ¿Quién empezaste entonces? Trató, trató. Bueno, pero yo también tengo una historia y que la conté acá antes rápidamente, que es que yo la empecé a ver con un ex. Entonces, la empezamos a ver juntos, corté, y corté con la serie también. No. Ok. Muy bien. Sin querer, hoy en la conversación hemos hecho como dos conclusiones que uno sin querer asocia a personas o situaciones con algo que no tiene absolutamente nada que ver. La primera cosa fue al tema de la personalidad. Y ahorita con el tema de la serie y eso. ¿Qué más puede ser así? ¿Se les ocurre algo más que uno haga? Bueno, con los nombres a mí totalmente me pasa, pero también creo que eso tiene que ver con la personalidad. Los olores. Cúchole, claro. Los olores. Claro, pero eso es memoria olfativa. O sea, I think que eso hace... Sí, ya tienes que conocerlo, exacto. O sea, ya debes haberlo visto en persona. Yo creo que las redes sociales pueden ser, o sea, cuando ves a alguien en redes y tú ves y crees que estás... O sea, no sé, es espectacular y cuando lo conoces es como... No. Abusan del Photoshop, por ejemplo. Sí, sí. ¡Ay, Dios! Es fatal. Y también todo este tema de que ahora se está usando mucho como que el manejo de redes y tener como una estética visual en tus redes sociales. Como ven, yo todavía no soy muy amiga de este tema. Pero digo, ¿es verdad que cuando entramos a un Instagram que tenga una linda estética nos provoca quedarnos más? ¿O también nos parece como muy armado? ¿O nos parece... O sea, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes con eso? Dale. Invitada. Te cedo el honor de la pelada. Bueno. Si está muy armado, ¿no? ¿No me parece mucho show o qué? ¿O no? Mira, yo sí creo que las redes sociales son una herramienta espectacular. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, ¿a cuánta gente no están llegando, no? O sea, la gente las sigue porque se quieren reír con ustedes. Y también creo que, bueno, que lo que debes colocar debe ser lo que se parece a ti, ¿no? Entonces, de repente, si tú colocas o, perdón, o publicas algo que es totalmente... O sin querer... Haces publicaciones que no tienen sentido, entonces la gente empieza a pensar algo que no eres tú. O te empiezan a llegar trabajos que no son acordes a lo que tú quieres o lo que estás buscando. Entonces, sí tienes que mantener una línea. Por ejemplo, si yo predico que soy cuentacuentos, yo no voy a salir por ahí, ¿sabes? Twerking. En traje de baño. Es lo que me espera de ti. O sea, quiere decir que ya no me pongas en traje de baño y publiques fotos en traje de baño, ¿no? Pero una cosa es una cosa y otra cosa, otra cosa. Pero vos como consumidora, como vos consumidora, entras a la página de Daniela y decís... Ajá. ¿Qué? ¿Qué te provoca? Te estoy viendo, Mariem, te estoy viendo. No. No, vale. Yo creo que una mujer más auténtica que Dani no existe. O sea, es como... Es una manera excelente de demostrar tu personalidad y ella lo hace de la mejor manera. O sea... Está echando piropa. No, no se queda corta. Que no se queda corta porque eso está bueno. Como que hay veces que yo siento que hay personas que en sus redes sociales se quedan cortas. Como que no, vos sos mucho mejor que esto. O vos tenés otros talentos. O vos, no sé, podrías hacer mucho mejor. Y tipo, lo único que hacen es mostrarse en bolaina. Que está bien. Exacto. Pero... O sea... ¿Qué más haces? Pero hay otra cosa que puedes mostrar. Bueno... También lo puedes. Las cuentas que son muy pulidas y muy perfectas. Y creo que hoy en día no puedes subestimar a las personas que están consumiendo contenido y que están consumiendo contenido tanto televisivo, en medios tradicionales, como consumiendo contenido en las redes sociales. Y para mí particularmente, solo las cuentas que son así de pulidas y de bonitas y todo un colorcito y todo un filtrito y toda una cosita, no las siento reales. Y las asocio con muebles y las asocio con una heladería. Y las asocio, ¿sabes? No las asocio con una persona. Entiendo las blogueras y entiendo que esto fue un recurso y entiendo que esto ya pasó de moda. ¿Ok? Porque ya hoy en día creo que agota y creo que ya lo hizo demasiada gente. Y algo de lo que me he dado cuenta de eso que comentas es que la gente conecta con lo que es real. Sí. Y entonces cuando tú muestras ya lo que te hace reír o cómo haces tú, tú haces reír, ya la gente está allí porque sabe quién, o sea, sabe que esto es real, esto es auténtico. Y a mí me cuesta un poco porque, no sé, o sea, ahí no es como quebrado la barrera de mostrar. Ya te vas a soltar la peluca. Eso va cuando, porque todavía creo que tienes, no sé qué quieres trabajar tú cuando termines de estudiar la universidad y cuando ya, cuando te desligues un poquito más de todo el tema de los concursos, pues lo tuyo es demasiado reciente. Pero esto lo hemos hablado aquí con Jan Marí. No sé si te acuerdas de cuando tuvimos esa conversación, Marí, que yo misma le decía a Jan Marí que desde que ella empezó en los medios de comunicación, ella siempre fue muy leal a quien era ella. Y que a mí eso me parecía demasiado chévere porque yo no era así. Y era porque yo me adaptaba a cada uno de los medios, a cada línea editorial y a también lo que te exigía o lo que yo creía que te pedía el entorno, ¿no? En Hola era súper seria, en Univision era más echadora de bromas y en mis redes sí echaba los cuentos de las cosas que me pasaban porque me daba cuenta que funcionaba. Hasta que poco a poco uno va tomando la decisión. Pero eso es, eso te va a ir viniendo y creo que tú estás como muy clara en quién eres tú y en lo que vas más o menos tú delucidando qué es lo que tú quieres hacer. Así que that's coming, baby. A mí me encantó tus redes. A mí me encanta porque tenés distinto contenido y tenés como eso, como que sustancia, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Está bárbaro, está bárbaro. Yo les quería preguntar que hay algo que es lo que no les gusta seguir por X razón. Yo les cuento rápido, a mí me dije, bueno, quiero aprender a cocinar, entonces voy a seguir un montón de cuentas de cocina. Y después me agarraba un hambre horrible porque todo lo que compartía era tipo chocolate derritiéndose, bombas explotando de chocolate y cosas. Y como que, ok, bueno, esto no me está haciendo muy bien, que digamos. Hay algo así o lo muy estético, no sé, la modelo tan perfecta. ¿Qué es lo que a ustedes como que, ah, esto es aburrido, chao? María, ¿tú qué dices? Mira, no se le ocurre nada. No, sí, sí se me ocurre. A mí no me gustan esas cuentas de, no sé, es que realmente, yo les voy a ser sinceras, 100%. No uso Instagram. No, yo, como empecé, como empecé en las redes sociales siempre fui publicando, no sé, selfies, y poco a poco, o sea, era mí, eran fotos que me tomaba y ya al azar. Y me di cuenta después de un tiempo, bueno, sobre todo después de que él, o sea, todo el año como mis internacionales, el año pasado, que había cosas que podía contar, había otras cosas distintas que podía mostrar. Y fue así, como poco a poco tuve que empezar a dedicar, ya tenía los seguidores, ya tenía las personas que me seguían, ya había gente que se compenetraba conmigo, pero no tenía algo que la gente se vinculara con eso más allá del concurso. Entonces, dije, a algo tengo que dedicarme. Entonces, yo ahí voy poco a poco como mostrando más, por ejemplo, la Mariem que cocina, la que hace recetas facilitas, y entonces quiere publicarla. A la que le gusta la moda, a la que se cambia y se viste y se pone y no sé qué, y se viste otra vez y se maquilla, y la que se maquilla, qué productos usa, todas esas cosas, y ahí voy poco a poco. Pero lo que no me gusta seguir son esas, que es más o menos como empecé. Cuando empecé con mis redes, me di cuenta que había mucha gente destructiva, que lo que hacían era publicar chismes y eso a mí no me gusta. Yo no consumo ese contenido porque voy a seguir algo que me está generando ansiedad, o poniendo ansiosa, o estoy pendiente del chisme. Eso a mí no me gusta. Yo no sigo ninguna de esas cuentas y de repente a veces le echo un ojo, tú sabes, cuando he enterado de la cosa. Un TMZ, rapidito, así como, a ver qué está pasando. Exacto. Es que una cosa... Me arregle un rato y después me salgo. Y una cosa es la noticia y una cosa es el chisme, que es bastante diferente. Y entonces hay mucho chisme y hay mucha basura. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que hay unas cuentas que a mí me hacen daño, porque yo, y yo lo he admitido mil veces, yo sí me comparo y estoy tratando de trabajar que mi camino es mi camino y enfocarme solo en mí y eso. A todos nos pasa. Claro, pero yo entonces... A mí también me pasa muchísimo. Bueno, estoy decidiendo no seguir más a la gente que genuinamente... O sea, porque ya estoy ubicando, cuando estoy viendo una, veo un post de alguien y me doy cuenta que me está haciendo daño. O sea, me doy cuenta en ese momento de, mira, ella tiene el pelo largo y yo no, ¿saben? No, no quiero hacer más eso. Entonces, sí, sí, no, sí, un follow o escondo la cuenta porque, como dices tú, hay veces que me gusta meterme igual si quiero inspiración. Hay veces que uno quiere inspiración de alguien y qué sé yo, pero ya estoy siendo, estoy consumiendo mucho menos redes y estoy siendo más selectiva. ¿Quién sigo? Digo esto y sigo a 2.000 personas en Instagram, que por eso, Daniela, nunca me dan like. Exacto. Sí, porque nunca veo tu post. ¿Qué selectiva eres? Muy selectiva. No, pero bueno, ¿sabes que el algoritmo hace lo que le da la gana? Entonces, de esas 2.000 personas, nada más veo 10 cuentas. No veo más que esas porque el algoritmo hace lo que le da la gana. Sí, sí. Entonces, bueno, pero creo que eso, creo que he ido borrando cuentas que me hacen daño, que me comparo físicamente, que me comparo profesionalmente, que me comparo personalmente. Porque hay gente que sí te pega más que otros. O sea, hay gente con la que tú sientes más, no sé, que sientes más como que tú estás como a su altura. A nivel. Que te compara, tú te ves reflejar a esa persona. O que te inspira, o que te da otro sentimiento. Y creo que yo también ahora en mis redes lo que estoy haciendo ahora es como que consumir cosas que me enseñen algo que yo no sé o que me puedan potenciar un poco más, que me den tips, que me asistan. O sea, entonces creo que ya es como es tan personalizado. Digo, a ver, sí, te voy a aguantar porque sos mi amiga, te voy a dar tu like y todo. Pero te oculto. Voy a también. Pero te pongo en mute. No, no, o sea, no, te doy like y te busco porque creo que activamente, si es tu amiga o tu amigo lo buscás, decís, ay, a ver en qué anda y qué sé yo. Pero sí es como que ya me trato de ubicar en un contenido que me alimente porque es inevitable que voy a estar una hora o dos horas por día en Instagram. Que no sé si ustedes tienen el tracker que mide cuánto tiempo están en la producción. Ah, lo quitaste, lo quitaste, Mariam. ¿Lo quitaste? No, yo lo tengo. Ah, yo lo tengo y es horrible. Pero es horrible, es horrible, sí. Ver cuánto tiempo uno está ahí. Por eso yo, yo, bueno, creo que es muy importante que eso que hizo, lo que dice Dani, que la gente se dé cuenta de qué cuentas te están haciendo, bueno, qué te hace sentir cuando ves cierto tipo de contenido y, pues, sabes, Instagram, no tienes por qué fingir algo, simplemente déjalo ir. Y hablando sobre eso que dices, que a veces hay mucha gente, de hecho tengo una amiga que me comentaba que Instagram, que por una época se cerró Instagram porque necesitaba un detox, no sé qué. Y yo, bueno, está bien, pero un detox también es que dejes de seguir a la gente que te está haciendo daño. Totalmente. Y lo otro es que yo me di cuenta desde que cuando dejé a un lado el tema de que no me iba a abrir un TikTok, comencé con TikTok y me di cuenta que, bueno, dirán lo que sea, los chinos tienen mi data, X, Y, Z, pero yo creo que es una, otra vez que me cayó, yo creo que es una red social que nada más, bueno, también hay un algoritmo, ¿no? Te muestra lo que quieres, pero es una red social donde entras para reírte ya. Y entonces es un poco más relajada, no hay tantas poses. Bueno, he leído que TikTok sabe hasta más de lo que te gusta a ti que tú mismo. O sea, leí literalmente un artículo que TikTok solo te muestra lo que tú te quedas engaged y eso me parece maravilloso porque entonces también tú te vas descubriendo. Creo que fue alguien, o sea, el artículo era una persona que descubrió que era bisexual. Entonces, como que de repente empezó a ver contenido que, no sé, como que le prendió algo en el cerebro que dijo, oye, ¿será que soy? Y salió, se sinceró con lo mismo, no sé. ¿Qué tipo de contenido estaba viendo? Yo creo que TikTok se hizo su teléfono y vio otras cosas. Vio otras cosas, maybe, maybe. Pero si ayudó a alguien a sincerarse y a estar más tranquilo consigo mismo y lo que es, bienvenido sea. Yo siempre pienso que si una cosa no te está haciendo daño, o si no le está haciendo daño a nadie y les está ayudando, bueno, Trump pensaría diferente. Pero si TikTok no te está haciendo daño y no te está, entonces, para adelante. A mí eso no me importa. Pero, María, a nosotras aquí nos encanta que nos echen cuentos de anécdotas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las anécdotas, porque los cuentos de las anécdotas surgen más anécdotas y ahí es cuando uno verdaderamente se ríe. ¿Te ha pasado algo extraordinario con las redes sociales? Así como que, Daniela, me está echando los perros el amor de mi vida. Daniela, me salió un trabajo, no sé, algo así. Me escribió, sí, me escribió una marca, me escribió este artista. O Mel, o Mel me metió en mi Venezuela. Para tener novio, ¿estás comprometida en una situación amorosa o no hablamos del tema? Ok, ok. Claro, no vale, tengo años con mi novio. Bueno, no años, tenemos dos años y medio. Cállate, ¿se caló todo el Miss? No el Miss, pero sí el Miss, bueno, sí el Miss International, pues. No el Miss Venezuela, pero sí el Miss. La viajadera, que creo que es la viajadera. ¿Cómo se conocieran? ¿Cómo se conocieran? Bueno, nos conocimos en una fiesta. Y entonces empezamos. ¿Y él es del medio o nada que ver? ¿Perdón? ¿Del medio así o nada que ver? No, no, nada que ver. Ajá, entonces ahorita sí, ya que me contaste que tienes novio, cuéntame entonces lo más loco que te ha pasado en las redes. Ay, no lo sé. Yo creo que fue en algún momento, mientras recuerdo, lo más loco de todo que me ha pasado, fue lograr trabajar con varias marcas que me gustaban o vestirme de esas marcas. Cuando fui al Miss International a entregar la corona, un diseñador colombiano que a mí me encanta, que es Andrés Otalora, me dijo que sí y me quiso vestir y llevé algunas de sus piezas al Miss International. Y yo creo que hacia allá, hacia esas cosas, es que quiero llevar mi vida. ¿Al diseño? Entonces, hacia la moda. ¿Puede ser el diseño? No lo sé. O sea, estoy ahí como descubriéndome. Pero sí, o sea, eso me di cuenta que, wow, tengo un poder. I know my thing, I know my thing. Ok, 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 me gusta. ¿Cobriste un talento? Sí, sí, me gustaba, me gusta mucho eso. Y pues, de hecho, desde hace un tiempo empecé a hacer unos lives, unos en vivos en Instagram, donde converso sobre muchas cosas, pero la mayoría de los temas son chichats. Se llama chichat live y hacemos conversaciones sobre moda. La mayoría de esos son chichats sobre moda. Yo vi uno con, que vas a sacar o que ya sacaste con Tony Daza, que amo Tony Daza. Este es pronto, este es... Sí, sí, sí. Esa está buena. ¿Cuándo sale? Exacto, no sabemos cuándo sale una cosa o la otra, pero exacto, es pronto. Vayan a verlo porque seguro es bomba, porque ese hombre sabe mucho. Ajá. ¿Y qué hay de... O sea, hay algo que no te ves haciendo nunca? O como que decís, bueno, cocinar, ya dijiste que sí, porque la verdad es que estoy viendo tu Instagram y qué no haces. O sea, te gustan muchas cosas, pero digo, ¿qué es lo que vos decís? Bueno, eso no. Cantar no, baila, no sé. Rappear. Así como, rapear, reggaetón, no. Ay, no lo sé. Grabar mientras de baño bailando, por ejemplo. Eso no. No, no, no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no? Que no va conmigo, no lo puedo hacer. Y eso que ya está flaquita y bella y nene con mi amor. Porque imagínate, una y una que ya, ajá, como dice pollito tropical. Grábate para vos y para cuando después se quita lo dejo. Un nivel de conciencia es algo de los que habamos, mi pato. Nada, nada. Está bien, y nosotras también te entendemos. Eso no, nosotras siempre echábamos broma en que aquí en la televisión. Es más, hoy lo estoy hablando en una cosa que hice con Andrea Matis, que ella en el show donde ella trabajaba, en vitrina en Venezuela, la ponían siempre a bailar al principio y cada vez que se mandaba a corte comercial, bailas. Y eso también me lo dijo Luis Chatén. Si te ponen a bailar. Bueno, tú y yo siempre echábamos broma que las meteorólogas acá entras de baño y que sí, haciendo así. Yo, chaval, yo hago así y brinca todo menos mi seno. O sea, brinca todo lo demás menos lo que tiene que brincar. Entonces, tranquila que estás en el lugar correcto para decir eso. Escúchame, pero tú con el Miss International viajaste muchísimo. Yo, en mi época, no fue así, que te pasaron cosas extraordinarias. Fuiste a algún lugar que tenemos que, a juro, ir. ¿Qué es lo más bonito que tú puedes recordar de todo ese año de viajadera? Ya ganado, ya habiendo ganado. Mis viajes, todos mis viajes fueron maravillosos. Pero yo, bueno, en Myanmar me encantó. Me encantó visitar las pagodas. Yo siempre he dicho, creo que lo comenté cuando hice el live con Dani y las otras chicas. Y a Dimar y Eli comenté que me encantó Myanmar y que era, o sea, nunca había visto algo parecido como las pagodas en Myanmar. Pero yo siempre voy a tener en mi corazón a Tokio. Tokio es como, yo creo que, no sé si a ti te gustó tanto como a mí, pero a mí me fascinó. Yo nunca había visto algo, o sea, además también... Es el futuro, es como el mundo del futuro. Tal cual. Bueno, cuando llegué y vi el camino hasta la ciudad, porque yo llegué por un aeropuerto, por el Narita, que es un poco más lejos. Dije, pero esto no es Tokio. Cuando vas a los sitios como Shinjuku u otras, ¿sabes? Otros lugares en esa ciudad que sí son lo que tú te imaginas de la ciudad. Y yo nunca había imaginado, bueno, tú ves, los ves todos durante el día y piensas que todo es trabajo, trabajo, trabajo. Pero nunca había imaginado cómo era la vida nocturna en Tokio, ¿ok? Había una persona que trabaja... ¡Ahí está la rumbera! ¡Ahí está la rumbera! Bueno, había Sumi, que es un amigo que hasta hoy en día a veces nos escribimos. Él trabaja en internet, hace algo, no sé exactamente qué es, porque tú sabes que esa broma... Está ahí, está ahí. Es tan grande que tú no sabes qué hace cada quien exactamente. Yo creo que es diseño gráfico. Y él también, pues, le tocó ser el chofer, ser quien nos llevaba para un lado y para el otro al Top 5. Pues, se convirtió en mi amigo del alma porque su playlist era tal cual mi playlist. Entonces tenía reggaetón, no sé, su artista, la gay balding, bueno, imagínate. Y en Colombia, que también, Anabella, que también formó parte del Top 5 y yo, estábamos encantadas con él porque poníamos nuestro reggaetón en el autobús, en la camionetica, y entonces, la camionetica. No, en el carro, en el carro. Y, bueno, fue súper chévere. Entonces él me dice que teníamos que ver a Tokio como de tumba, pues, de noche. Y yo, por supuesto, no, esas cosas no las podía hacer cuando estaba como candidata o como... Exacto, o sea, la semana después de haber ganado en mis Internationally, entonces, yo dije, cuando yo vuelva a venir, el año temprano, como no voy a hacer las cosas, yo quiero ver. Ay, es así, porque es verdad, porque es verdad, se le cayó el zarcito. Cuando las cosas son ciertas, yo quiero ver cómo es. Bueno, entonces, Sumi, con mi chaperona, Joe, que también la amo y la adoro. Cuando regresé, el día de mi cumpleaños, fuimos a una zona de Tokio que se llama Roppongi, que creo, bueno, si no me equivoco, si hay alguien que sepa más de Tokio que nosotras que hemos ido. Yo no sé nada de lo que estás diciendo, porque yo no rumbié y no me acuerdo de nada. De broma, me recuerdo con Ichiwa. Bueno, bueno, o sea, fuimos a un sitio, esta zona de Roppongi, que es, bueno, espectacular, a mí me parece bellísimo. Y era todo lo contrario a lo que yo pensaba que era Tokio, que, como les dije, que eran aquellas personas caminando así destrictamente al trabajo a la hora y regresándose, montándose en el metro, era otro, otra cosa distinta, otra concepción. O sea, cambió mi concepción completamente sobre Tokio en específico y los japoneses, puede ser. Entonces fuimos a un sitio que es como, puede ser un bar o una cosa así. Pues, no sé, no sé cómo decirle. No era tan discoteca, era más relajado. Exacto, comimos, no sé qué, y había música y fue súper, súper chévere, o sea, no tienen idea, de verdad. Pero como que, a ver, para que tengamos una comparación, de distintos pisos, de tipo bailarinas, de... No, 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 eso era un bar, lo que yo les había comentado hace un rato, que estábamos hablando, es sobre una discoteca que él me mostró. Yo no pensaba que esas cosas, o sea, no pensaba. Que esa gente rumbeaba, ¿vale? Exacto, y de hecho se lo decía. De esta manera. ¿Cómo es posible que a ti te guste el reggaetón si son tan callados y se saludan a ti? Ah, pero... Pero ver a los japoneses dándole hasta abajo, creo que entonces tiene que haber sido lo más extraordinario. Yo lo vi, lo vi en ese bar, o sea, yo creo que es cuando dicen, cuando la persona es así toda calladita y de repente, ¡tah!, se suelta el moño, como tú dices que yo hago. La canción de Bad Bunny, o sea, ella es calladita, pero ajá, en la cama encendida, no, pero bueno, en la pista de baile encendido, en la pista de baile encendido, ok. No vale, pero qué chévere eso, ¿ves? Yo no hice nada de eso, no hice nada de eso. Entonces, cuando yo regresé a entregar corona, si habían días que yo les decía, mira, yo no me voy a calar el ensayo de estas evas, yo me voy de acá y me voy a dar una vuelta sola, que es chimbísimo dar una vuelta solo, porque en Japón, todo el mundo, o bueno, cuando yo fui, pensarías que todo el mundo hable inglés, y no fue mi caso, no fue mi caso. ¿Y no andabas como una chaperona? No, me dejaron irme libre como el viento, no sé por qué, no sé, confiaban en mí. Yo sí tenía, en mí, en si no, no, mentira. No vale, pero qué chévere tener algo. ¿Cómo, cómo? A mí, yo quiero, para vos, Dani, entonces fuiste, en China fue tu concurso, o fue, y fue en los dos lugares, en Japón y en China, ok. Es que el Min International, esta es una historia de cultura, ok. El Min International fue el Miss Universo, o sea, el Min International era el Miss Universo, empezó ese concurso aquí en Estados Unidos, y después los compraron unos japoneses, y le cambiaron el nombre y lo empezaron a hacer allá. Y cuando yo participé, ese año, ellos estaban tratando, y siempre ha sido en Japón, pues, a veces cambiaban, me imagino, de lugar, buscándote patrocinantes. Y en mi año... En Asia. En Asia. Y en mi año, trataron de hacer como unas relaciones con una compañía, con una compañía china, qué sé yo, y entonces yo tuve la bendición de cuando yo participé, estar, llegar a Japón, fue una parte de mi concurso en Japón, y después nos viajaron en China, mi noche de concurso fue en China, después gané, me quedé allá un tiempito, me volví a Japón, que me quedé en un hotel, que yo creo que ni con un sueldo de un año podría pagar la habitación que me dieron. O sea, fue... ¡Wow! Es muy, es muy extraordinario. Para mí es como dice Mariam, que es como una cosa demasiado extraordinaria, pues, que te sientes que estás en una película, y que tú no tendrías esa oportunidad con más nada. Y lo que hemos hablado también, que no sé si se lo te lo he comentado a ti, Mari, que los otros concursos son una ladilla. En cambio el de nosotras es más chévere, porque es como un... Lo dijiste tú, Mariam, que es un viaje como de adolescente, de quinceañeras. Es que echar la aina y eso. Sí, y de hecho, eso que dices, es lo que más me marcó. Yo creo que en Japón todo, o sea, todo está tan... Todo es como otro nivel. Sí. Entonces, si vas a la habitación, te quedas en una habitación promedio y resulta que la habitación del hotel es como más de lo que tú esperabas. Entonces... Bueno, la luna... Bueno, por supuesto. La luna de miel de Mariela va a ser en Japón, Mariam. Ahí nos van a... ¡Sí! ¡Wow! Se pone al día. Me encanta. Sí, me voy a ir tres semanas, que no sé qué vamos a hacer con... Porque, ajá, capaz que te grabamos desde allá o, Daniela, te meto en la maleta y venís conmigo. Pero sí, ¿no? Estoy re emocionada. Después te... ¿Y a dónde van a ir? Vamos a ir tres semanas por distintas ciudades. Mi esposo ya fue, pero yo... O sea, y entonces él como que quiere hacer todo una experiencia de distintas ciudades, pero yo no tengo idea. Yo me entrego. Yo quiero ir... Sí, porque Japón me encanta la cultura. Bueno, la comida es mi comida favorita y nos encanta como la experiencia de omakase, que es como este sushi a la carta del chef, bla, bla, bla. Y allá, bueno, es de donde sale. ¿Qué vas a decir? Pero eso es una cosa... Decime. Eso sí, pero de repente si te vas para un pueblito y te ponen una bento box, mi amor. Una carnecita rara que no... No, no sé qué hay ahí. Intoxicada. Mira, las bento boxes son, ¿sabes? Las cajitas que están divididas y entonces tienen... Bueno. A mí me tocó varias veces... ¿Qué pasó? Ay, Dios. A mí me tocó varias veces y no siempre... No sabes qué son esas... O sea, no sabes qué es y tú estás ahí probando... No sé. Si vas a... Yo cuando fui... Pero cuéntalo. ¿Qué pasó? ¿Te cayó mal? Carne misteriosa. Carne misteriosa. No, no. ¿Era pollo o carne? No, no. No, no. No, no. Allí había un... Había como un... Yo lo conté hace poquito. Había un capacillo de estos de los conquesitos, de los cupcakes. Ajá. Y entonces allí había algo. Yo no sé. No sé si era un postre. No sé si era comida. No sé qué era. Y era como... Babosito y sospechosito. Baboso. Lo probé y después... Eso es lo peor que comiste. O bueno, ¿qué comiste conscientemente que te dio como cosita? Yo de las... O sea, yo me puse tan flaca ya. Tan flaca. Porque fue de extremo a extremo, ¿no? Los japoneses súper limpios. Que nada sabe. Y son unas cosas como que nada que ver. Y los chinos que sí. Pollo frito y me serví la cabeza del pollo. Que ya lo he contado mil veces. O sea, sí que... Daniela, tú te comes la cabeza del pollo. Y yo, no, asco. ¿Qué es eso? Y había un pollo ahí con el pico y viéndome así encima del plato. Y yo, bueno, voy a comer patito. ¿Qué era eso? ¿Quién? Yo no les he contado hasta mil veces. Vamos a un sitio. Yo no sé cómo fue el caso de María. Había un buffet. Nos llevaban mucho buffet porque es como lo mejorcito para tantas muchachas. Y yo, ay, bueno, pollo frito. En aquella época yo no tenía la conciencia que tengo hoy de no comer tanto comida animal. Y bueno, yo, pollo frito. ¿Esto es normal? Sí. Porque hay cosas que uno no sabe qué es. No es que es anormal, sino que uno desconoce. Déjame aclarar esto porque, ajá, ya tú sabes. Entonces me sirvo y no me acuerdo quién fue. Me pregunta, Dani, ¿tú te comes la cabeza del pollo? Y yo, no, vale. ¿Qué es eso? Chica, ¿qué es esa? ¿Qué es esta cochinada? Bueno, te lo serviste. Y te lo juro, era pico, ojos, cresta, así en mi plato. Muero. Hice así y me paré a servirme fruta porque ya no puedes comer más nada. Pero sí, o sea, yo comí cosas muy raras en los dos lugares. Ahora, ¿qué comiste tú raro? ¿Qué comiste? Yo pensaba que yo podía, que yo iba a soportar el sushi y el pescado crudo. Porque a mí me gusta, me gusta el sushi. Me gusta. Resulta que me sirvieron, me sirvieron, me llevaron a un restaurante donde iban a picar un atún gigante, ¿no? ¡Guau! Lo picaron como unas bestias. Es una ballena. Una ballena. Y me sirvieron un pedacito como de sashimi. Y pues cuando lo comí, primero una amiga me había dicho, cuando la vi a ella, no sé por qué eso pasa, pero cuando alguien hace como un arcado o algo que no le gusta. Se contagia. Después tú, se contagia. Y entonces ella lo hizo. Y yo, pero ¿qué te pasa, chica? Échale soya. Eso no, eso no está mal. Eso pasa colado. Segundo yo, mi abuela me quedó un pedazo de sashimi. Y así que... No, 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 no. Yo... Pero ¿por qué? Si había como un sushi antes. ¿Qué fue? No sé. No, yo creo que fue porque me contagió. Me contagió. Pero no comiste nada. Es súper raro. Eso es lo más raro que... O sea, pescado crudo. Las cosas babosas. No sé. No, había... Es que habían cosas raras que yo las veía raras y no las comía. O sea, las dejaba en el platico y me comía las verduras tempura y esas cosillas. Pero no, pero no lo probaba todo. A mí me hicieron una sopa... Ah, perdón, perdón. Pensé que ya... Ajá, eche el cuento. No, no, no. Después lo que te iba a decir es que cuando volví a ir, todo como ya como reina saliente, yo escogía los sitios a los que iba a comer y yo como andaba por allí con mi chaperona, pues le decía, hoy vamos a ir al... McDonald's. A tal cosa. No. No, bueno. Es que yo quería probar otras cosas. O sea, yo sabía que había otras cosas que podías comer porque, por supuesto, como son tantas chicas y entonces te llevaban a bufet, si no siempre es lo más sabroso. Ya después como reina sí te llevan a otros sitios más fancy y elegantes y pruebas cosas sabrosas o interesantes porque no siempre son... Es diferente, es muy diferente, sí. Es muy diferente. Entonces me fui con ella a un sitio, como un kiosquito de esos, así, un restaurante súper chiquito de ramen que me encantó, me encantó. Fui a varios ramen a través de esos escondidos en Tokio que me encantaron y que si quieres te paso los gatos porque están... Dale, sí, esos fideítos y eso también puede ser como que algunas carnes misteriosas que le meten adentro, pero no importa. No, yo prefiero no pensar mucho en eso. En ese caso. Y los japoneses no tienen... Los japoneses no tienen esa reputación. O sea, no tienen tanto esa reputación. Bueno, a mi marido le pasó una experiencia no tan buena que le dieron sashimi de distintos colores y texturas y comió y después se enteró que era un caballo. O canguro. Y es el animal que más ama en el mundo. Pero entonces él casi se muere. O sea, literalmente fue horrible. Pero bueno. Pero ya va, ya va. Pausa, pausa. El pescado es muy peculiar. El sashimi además crudo. El pescado... Yo nunca he comido caballo. No tengo la intención jamás en mi vida de comer caballo. No. O sea, sashimi es como la... Es manera de decir tipo un carpaccio. El pescado crudo, claro, claro. El corte crudo. El corte crudo. Pero digo, no tiene que ser necesariamente el pescado. Puede ser la carne. Pero le dicen sashimi igual. O sea, es como la manera de algo crudo. O sea, que en mi cultura... Entonces, le dieron carne de vaca y le dieron otra más. O sea, distinta. Y él probó un pedacito y dijo, esto es durísimo que es. Y después, al tiempo, se enteraron y se hace horrible. Pero bueno, es horrible. Existe eso que es una causa que mucha gente apoya. Que es como en contra de que se utilice la carne de caballo. Pero bueno. Yo no sé. Cultura. En algún lado escuché que también tienen canguro. O comen canguro. Bueno, en Australia en todos lados comen canguro. En Australia en todos lados. Pero me lo dijo mi chaperona que vivió en Australia. No. Y creo que también hay como... Acá se come cocodrilo, rana. No sé. Todo lo que está en el pantano se come. Yo siempre desde chiquita decía como que suficiente. Ya que uno se estaba comiendo animales. Como también para comerte, ponerte exótico y ponerte a inventar. O sea, déjalos quietos. Ya. O sea, cálmate, cálmate. Entonces, yo no comía conejo. Yo no comía esas cosas. A mí eso no me gusta. No me gusta inventar. Los mosquitos. ¿Por qué no se inventan tipo popcorn de mosquitos? Porque hay un montón y no quiero que haya más mosquitos. Y que la gente coma mosquitos. Yo no. Yo ni siquiera como. Yo no como nada de carne. Pero digo, que se inventen algo para que sea más útil. Es verdad. Un popcorn de mosquitos. Inventen algo. Inventen algo que nos favorezca a todos, por favor. Y ¿sabes qué? Esta es la tipa esta que hace ejercicio. Que a mí me encanta. Mariela sabe. Es una Instagramer que se volvió muy famosa, Mariel. Que se llama Kayla. Y ella inventó un ejercicio y no sé qué. Y lo primero que ella hizo fue como un libro que tú tenías que pagar para comprarlo. Y eso es lo que tengo yo. A ver, tú tienes apps y toda vaina. Y la dieta que tenía, como para estar healthy, incluía canguro. Y yo, mira, no, ¿sabes? No, no me voy a comer un canguro. Y además en Miami, tú dime dónde me saco un canguro. ¿Dónde compré un canguro? Sí, o sea, lo que quisiera. Es que yo creo que en Australia los canguros son como. ¿Pollo? Sí. Demasiado. Sí, hay mucho. Ay, no sé. Bueno, en vez del canguro me como una arepa. Exacto. Una capresa, por favor. Pero eso no es muy healthy, que digamos. No. ¿La arepa o el canguro? Porque la arepa, Mariel, no me vengas, Mariel, que la arepa es healthy. Ay, ay, ay. Yo digo, o sea, si la mujer lo que quería era que rebajara. Ah, sí, 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 es verdad. Claro. No era muy buena suplencia. Sí, sí, sí. ¿Qué te queda a ti de todo el tema de tus concursos? Si cierras los ojos. O sea, aparte de haber ganado, aparte de todos los sitios que conociste. O sea, aparte de lo lógico. ¿Qué es lo que la gente no se esperaría que te quedó a ti del concurso? Porque yo sí recuerdo cuando regresé a mí, yo me sentía como más segura de mí misma que nunca. O sea, yo siempre fui una tipa medianamente segura de muchas cosas, inseguras con otras cosas. Pero regresé así como, esto es mío, el mundo es mío, me lo como todo. Después se me pasó, porque después me gradué de la universidad y entendí cómo es el mundo y no me lo he comido todavía. Le he dado unos mordiquitos. Pero, ajá, ¿qué te quedó? Yo creo que igual que tú. Y también me pasa exactamente igual que tú. O sea, después me di cuenta, durante el mundo, o sea, durante esta etapa, como Miss y no sé qué, me di cuenta de que el mundo de la belleza, así como me lo decían, no era nada fácil. No es nada como te lo pintan. Sí, es muy bonito. Yo viví cosas maravillosas y de las que estoy eternamente agradecida y que siempre las voy a recordar con cariño. Pero hay cosas que son difíciles de lidiar y yo les aseguro que para mí algo que fue hiper mega difícil fue los comentarios. Y lo que la gente decía de mí y lo que la gente dice de mí hoy en día es como, no entiendo por qué. Porque, o sea, claro, ahora que eres figura pública, pues todo el mundo tiene algo de lo que, más o menos lo que conversamos hace rato. Todo el mundo tiene algo que decir. Exacto, tiene una opinión. Y de eso nunca lo puedes cambiar. Pero, pero me ayudó el tema de todos los viajes que hice, conocí nuevas culturas. Me di cuenta que habían otras cosas a las que podía aspirar y que no solamente estoy anclada en mi país, que amo con locura, por supuesto, pero que lo que hacía es lo que me gusta. Me gusta vivir en Venezuela porque amo mi país y también viajar al mismo tiempo y tenerlo como un trabajo. Para mí eso, si se me da algún trabajo en algún momento algo parecido a eso, pues como el año pasado me encantaría. Pero sí, me ayudó a darme cuenta de que el mundo no solamente es así en el mundo de la belleza o en los concursos de belleza, sino que también es así en todas partes. En lo que sea que hagas, siempre va a haber algo. Creo que es como una demostración temprana a lo que te enfrentas en la vida, puede ser. Y bueno, sí me ayudó muchísimo a ser más segura de mí misma y a estar más motivada y darme cuenta que si logre esto, pues puedo lograrme miles de cosas más. Te pasó, te sorprendieron las pocetas como me sorprendieron a mí. Hubo algo en Japón. Porque acuérdate que yo participé en el 2006. O sea, no existían las pocetas que calientan, que el chorrito, que el agua, que el ruido. Y yo llegué allá y parecía una, no sé, extraterrestre. No giraba al revés. No, dicen que gira al revés. En Alemania giran al revés. Ni me fijé de eso. Ahora tengo que volver para fijarme en lo que está diciendo. ¿Para qué lado se iba cuando era el número 2? No sé, en el, ay, la japonesa son, bueno, no sé de cuál me estás hablando, la de los chorritos. Todo. Bueno, pero te estoy hablando en el 2006. Ya hoy en día, las pocetas que echan el chorrito, que hacen todo, que te calientan la tapa de la poceta. O sea, eso hoy en día está en todos lados. Pero en esa época yo me voy a quedar aquí hablando por teléfono. Y me quedaba en la poceta tres horas ahí sentada y no estaba haciendo nada. Pero me quedaba ahí hablando por teléfono. Pero ya va. Pero no sabes lo mucho que yo sufría. Porque estaba en japonés la cosita como el control. Y no sabía dónde tenía que darle para bajar la poceta. Era horrible. Y te pasaban accidentes. Te echaba el agua, te echaban... Eso no me pasó a mí. Pero le pasó a una amiga que sí, que de repente salió toda mojada del baño. ¿Qué pasó? Pues le cayó el chorro de agua en la cara. O sea, yo estaba... Me di cuenta que en Japón había otros tipos de pocetas. No solo eso. No sé si la viste. No sé cuál que... Ah, los fosos sépticos, los huecos del poceto. Pero si yo lo vi en China. En las estaciones de servicio, que de repente nos hacíamos una parada, tenías la opción de ir a la... A la taza. Sí, a la taza. A la taza o al huequito. O a la western style. O a la... ¿Cómo se llama? Occidental. Ajá. Poseta o huequito. Ok. Bueno. ¿Y cuál te gustaba más? ¿Qué? ¿Cómo que cuál te gustaba, mi amor? Y hacía mi cola para esperar a la poseta. Yo no iba a hacer en ese posón, en esa broma. Escúchame. Era como muy raro. Ven acá. Mi traje típico era una manta guajira. Y donde fue la noche final de mi concurso, nada más había huequito. María, la manta guajira es como un duvet encima. Ok. Eso era. Entonces, yo tenía que pedir ayuda a que me vinieran a agarrar todo ese teléfono. A mí, tú sabes que está probado igual, que son más limpios los huequitos porque hay menos contacto. Claro. Pero, nosotras no estamos acostumbradas a eso, pues. Andá en vocar. En vocales. O sea, tenés que en vocar bien. Es terrible. La puntería, la puntería. Soy un hombre de unido. Ahí con la puntería. Ahí entendemos a los hombres con su puntería normal. Ahí estamos nosotras. Pero, vean, a mí eso me quedé en shock. Y dije, ah, había gente como tú que ni de broma. Yo, bueno, mira, venga, acá no hay cola, dale, no sé qué. Porque no le paraba. Como tenía la opción de irme con mi poseta, yo estaba tranquila. Tranquilita. En el tren, en el tren hay una, en los trenes creo que solamente tienes esa opción. Ok. Acá del huequito. Ok. Bueno, Mariela, prepárate, llévate un embudo. Un embudo ahí. Me voy a llevar. Me voy a llevar barritas de granola por las dudas. Porque ahora ya con la comida me asustaron. Ah, no, no, no. No, nada de eso. Pero, Mariela, vamos a hacer un juego con Mariela aquí en el podcast, ¿no? Sí, estoy, me compré un juego que se llama Table Topics. Como que tópicos de mesa. Como para hablar y empezar conversaciones. Ajá. Entonces, pero esto lo hagamos más como más rapidito, ¿no? Tampoco. Bueno, si hay algo, ay, perdón que mi celular está. Si hay algo que quieras extender, lo puedes hacer. Ok. Primero, voy a hacer como unas consignas y ustedes me tienen que decir. Voy a sacar una. Dice, si puedes elegir una edad exacta que puedas vivir para toda la vida. ¿Cuál sería? Pero ahora te las tengo que traducir en la cabeza. Ajá. Una edad que para toda la vida tengas esa edad. Tiempo. La mentira. Cuando se les quiera. Sí. Ay. Ya va. Esa pregunta es como intensa. Pero ya va. Pero es raro. Y Mariela es muy joven. Mariela. No, Mariela, quédate donde estás. Sí. Quédate ahí. Quédate ahí. Esa es una buena edad. Yo te voy a decir un poquito más grande. Yo te voy a decir a los 25. Que estás nene con mi amor. Pero ya sabes más. Sí, sí, sí. Esa era la edad que quería decir. Pero la dije yo primero, Mariela. No, 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 no. Dentro de mí tengo 25. 25. En 25. 25. Yo también. Yo la verdad que me gusta ese número. 25, 26, porque cumplo el 26 diciembre. 25 con 30, sí. En ese espacio. Por ahí. Que tienes colágeno. En los 30 ni en los 20. Eso es. Exacto. OK. ¿Cómo han cambiado tus papilas gustativas en los años? Hay algo que te gustaba que ahora no. Algo que no te gustaba y ahora sí. El brócoli, por ejemplo. Pero ahora te ocasiona gases y ya. Entonces decís, no. Yo ya empiezo. A mí no me gustaba. Perdón. Me gustaba la piña y después. Del mismo. Es que después del mismo. Me quedé traumado. Sí, 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 sí. Ah, pero porque hiciste la dieta de la piña. Comes mucha piña. O sea, yo no la hice. Comí bastante. Porque yo no hice ninguna dieta así súper. Loca, sí. Pero sí comí bastante piña y no. Ya no solamente en jugo. Pero así como en rodajas. Nada. Yo qué puede ser. Yo antes, yo siempre fui adicta al azúcar. Creo que eso no es un secreto para nadie. He trabajado. Estuve internada. Pero yo antes me podía meter una bolsa de Skittles, de Nerds, de los Stardust. Podía comerme esa broma. Así. Y ahora el corn syrup después me deja. No me gusta el after taste que te deja. ¿Sabes? No. Hoy en día sí me empalago. Yo no me empalagaba jamás. Y ahora sí me empalago. Y yo lo que sí no ha cambiado para nada es la chatarra. Pero, o sea, sí me sigue gustando. Yo soy chatarrera. Pero no. Pero no me cae igual en el cuerpo. ¿Sabes? No sé si es la que te deja. Y ya no la como tanto porque sé que es una fucking porquería. Perdón. Dije una grosería muy fea. Pero es una freaking porquería. Y ya está. Este. Sí. Así. Pero creo que es más así. No hay nada que a mí me haya cansado. Tú ves mi faceta del atún. Tú ves mi faceta de la piña. Tú, Mari, tú no estás respondiendo. Respondes. Ah, respondes tú ahorita. Sí. Ok. Sí. Ay, Franco, tú tampoco. Tú no estás diciendo, Mari. Sí, sí. Yo estoy pensando. A ver. No. Sí. Yo creo que el tema de las golosinas, las chucherías que le dicen ustedes. Creo que antes me encantaban un montón. O podía comer mucho más dulce. Todavía me sigue gustando. Pero no lo disfruto tanto. Es como que la idea me quedó como el registro. La emoción, la emoción. Sí. La idea me emociona mucho. Pero cuando lo como es como que, ah, bueno, al final no era tanto. La cosa. O sea, el puré de papa me fascinaba. Y ahora es como que me gusta, pero la idea es mejor de lo que me gusta. ¿Qué es eso? ¿Vale? No sé por qué. No, 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 no. No. El puré de papa no. Es intocable. No, Mariela. Recapacita. Es verdad. Date cuenta. Date cuenta. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuándo qué, Mariel? Ah, no, que a mí me pasó igual. Yo he dejado también de consumir azúcar. Bueno, azúcar añadida a las cosas. Y ahora los postres que más me gustan siempre son como la versión saludable. Y no es por nada, no es por nada, no es por nada de, sabes, diet y cosas. Sino simplemente ya lo sientes. O si tomas un jugo y el jugo tiene azúcar, ya no, ya no te gusta. Prefieres un jugo natural. Muchacha, esa es la vejez, ¿oyó? Esa es la vejez. No, mentira. Eso es que uno se va poniendo grande y se da cuenta de cómo son las cosas. Ajá, Mariela más. Bueno, una más. Una más. ¿Qué celebridad tenías un crush? No sé cómo se dice. Como que estabas enamorado de qué celebridad cuando eras chiquita. Ay, qué cómico. Mi primer amor, mi primer amor fue Tarzán. Ese pelo largo cuando él iba de liana en liana era una cosa. Que se ve en el pecho así. Me encanta, me encanta. Y de hecho hoy en día me gusta Chris Hemsworth que es como lo más parecido a Tarzán. Ah, bueno, bueno. Sí, es verdad. Con unas rastas, unas rastas de más y ya. Pero pará, vos lo viste como que en dibujito, en caricatura y te gustó el dibujito. Sí, en caricatura, muy raro, muy raro. También vi... Cuerpo fit le gustaba además. Ajá, te vas a hacer la loca. Ya de chiquita sabía, sabía lo que era bueno. Exacto. Ajá, exacto. Tú sabes que yo no... Mira, tanto así, me gustaba tanto que mi cumpleaños número 5 fue de Jane, la novia de Tarzán. Ajá. Ay, me muero. A los 5. Yo me sentía Jane. Yo era Jane. Pero mujer. Guau. Usted está clara desde chiquita. No, yo nunca estuve clara. Yo recuerdo a todas mis amigas que les han cantado los Bastard Boys, NSYNC, Cervantes Florentino. No, nada, yo... Nada. O sea, recuerdo la presión social me obligaba a escoger cuál era el más bonito. Ah, o sea, a mí me gusta Justin y me gusta, no sé cómo se llama el de los Bastard Boys, que es el más grande, el más viejo, el pelo oscuro con ojos claros. No sé cómo se llama, no sé cómo se llama, ni siquiera. Este... Kevin. 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 No, 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 no. Kevin. Yo no soy de esa época. Ajá, ya está. Me tenía que decir vieja. Tarde o temprano me tenía que decir. Mentira, mentira, estoy braviando. Pero soy de High School Musical. Pero exacto, ok, pero de High School Musical, bueno, no, pero Zac Efron. Ya, 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 o sea, es otra liga. Pero aquí no era Zac Efron, entonces el crush sería Troy Bolton, no Zac Efron. Ah, claro, claro, Troy. No, pero no, no. Y vos, ¿y no te imaginabas tipo la novia? Porque tenés unos aires a Vanessa Hudgens, o no? No, yo sí, en ese momento no me... no, no. Pero un poquito más chico. Pero ahora, ahora sí, si me invita al show este, este de Netflix, ¿sabes? Yo lo acompaño, yo hago el esfuerzo. No, no. Yo hago el esfuerzo. Sí, no tuve un crush. Creo que cuando vi a Michael Jackson bailando, dije, guau, pero ya yo era más grande. Yo tenía 8, 10 años. Así que, no, mira, eso fue el año pasado, ¿sabes? No, no. No, no, como a los 8, 10 años recuerdo que lo vi como en un concierto de estos gigantes que él hacía, ¿sabes? Y yo dije, guau, si él me ve en la calle seguro me pide matrimonio. Y así, pero no, no pasó, no pasó, no sucedió. Michael Jackson, eso sí es muy raro. Sí, pero creo que el estudio ha sido siempre como más admiración al talento. Sí, sí, no, no que estaba bueno, sí, no sé, nunca, nunca me he quedado como embobada por alguien que esté muy bueno. Pero bueno, de adolescente tampoco, Dani, o sea, tu primer crush así de una película, estos, Jean-Claude Van Damme, Rocky, Brad Pitt. A ver, es que todos son guapísimos. Daniela. Toda, Mariela, ¿qué hago? No, no sé. Es que, y tú lo sabes, a mí, es que el tipo si me hacía reír, es que era como, ¡ah! ¿Qué? O sea, no, 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 en verdad que no, no tú obsesas. ¿Jean Carey? Tampoco, Jean Carey. No, 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 no. No sé. Estaba enamorada de mí misma, me veía al espejo y decía a mí misma. No, no sé, no, no sé. Tengo que pensarlo. Bueno, volveré algún día a responderles esto, porque quizás sí pasó, pero no recuerdo. Tú sabes cómo soy también. Ah, ¿y tú? Bueno, yo tenía, me pasa que en Argentina teníamos esta serie infantil que era chiquititas, y eran las mujeres y los varones, y tenían nuestra edad, y eran chicos súper lindos. Entonces, a mí me gustaba Benjamín Rojas, que era un actor argentino, y después, años después, trabajé con él. Digo, no podía, no podía. Es como que lo trataba mal, ¿viste? Yo trabajaba con él, o sea, el elenco, él y yo. Y yo lo trataba mal, porque no quería que él supiera que yo tuve un crush en él antes. Ahora no. Qué momento incómodo. ¿Ves? Por eso yo, por eso el mío era Tarzán, porque, y además el Tarzán de conmiquito. O sea, no había chance. No había chance. Pero no, pero el que me encantaba, que me parecía súper raro, porque me acuerdo que tenía un póster en mi pieza de él, Enrique Iglesias, en una piscina. Y yo tenía como cinco o seis años, antes de mudarme a Estados Unidos, entonces tenía como cuatro o cinco años. Y, tipo, tenía un póster de Enrique Iglesias en mi pieza de Pocahontas, porque mi pieza era toda Pocahontas. Y Enrique Iglesias, como, ok. Bueno. No, no sé para qué lado va mi gusto. No sé qué es lo que me gustaba. Me gustaba de todo. Pero, bienvenido sea. Importante está Alejandro en tu vida. Y Mariem está su novio bello, que, ajá. Exacto. En vos también, tu esposo. Eso, eso. Así quedó. El novio esposo. E importante es que ustedes nos acompañaron el día de hoy y le hemos pasado demasiado chévere. Y Mariem, eres una cosa bella. Eres dulce. Gracias. Eres un pan de azúcar en una mañana que tengo hambre en una panadería favorita. No sé, cualquier cosa. Un cachito. Un cachito. Eres esto. Eres esto y más, bebé. Gracias por habernos acompañado. Te quedas con nosotras otro ratito porque vamos a hacer unos jueguitos en Patreon. No se olviden que este podcast está patrocinado por Rafi Vitamins, que les vamos a dejar allá abajo en la cajita de información un código de descuento que pueden comprar estas vitaminas que tanto hacen falta ahorita para nuestro sistema inmunológico. Son cruelty free, son chéveres, tan buenas, bonitos, baratas. Vayan a verlo. Mari, ¿qué más me faltó? Me faltó algo más. Mariela. Nada, que los queremos, que los queremos mucho y que, bueno, gracias por acompañarlos. Mari, nos la pasamos súper lindo y vamos a seguir jugando con vos en Patreon. Me encantó. Sabe que pueden entrar en patreon.com barra podcast porque ajá y ahí van a ver todo esto si se suman y se suscriben. Eso. Adiós. 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 Gracias.